Fueron tres años de investigación y preparación para sustentar esta tesis doctoral completamente en Quechua. Esta magíster en lingüística no imaginó que su sustentación pasaría a la historia y tampoco que tuviera repercusión internacional. Para serles sinceros, nosotros estábamos preparados para una sala de 50 personas. Nos cayó el huaico y se desbordó. Es la primera universidad en el Perú, en América y en el mundo que se sustenta una tesis completa. La investigación se tituló... La traducción oficial es... La traducción oficial de Andrés Alcásteres Gutiérrez Quilcohuaraca. No es una fantasía, o sea que... Lo que quiero decirle es que esto no es una fantasía. Lo único que yo le critico a Roxana es que nos ha puesto el nombre en Quechua. Esto no es el nombre oficial. Las unidades no me pueden llamar la atención por eso. No, es una mentira. Es una broma. La magistra Roxana Quispe Coyante, tras sustentar ante un jurado calificado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo la máxima calificación, 20, por una participación sobresaliente. Excelente, con nota de 20. ¡Gracias! 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 De esta forma, Roxana Quispe hizo historia y obtuvo su grado de doctora en literatura peruana y latinoamericana. San Marcos tenía que dar un paso adelante. Este es el año internacional de las lenguas originarias. Y hay un reconocimiento a toda la población del país que ha hecho que seamos lo que somos ahora. a toda la población, a la gente más modesta del país, que habló su lengua y la habla. Y que durante siglos fue discriminada. Lo que nosotros decimos ahora, ahora estás en iguales condiciones. Esta sustentación fue transmitida en vivo por las redes sociales y se contabilizó más de 30 mil reproducciones.